Los detractores y pesimistas pronto se comieron sus palabras y al cabo de ua década MTV era ya una maquinaria poderosa de encumbrar carreras musicales. Sin embargo, comenzó a plantearse nuevos retos en pos de prolongar su influencia en nuevas generaciones. La programación entonces se diversificó, si bien, en su primera década el canal de video añadió a su rotación diaria conteos de todo tipo y bloques enfocados a ciertos géneros musicales. En los 90 se le sumaron conciertos como Los Amplagued y animaciones como Vivís.